Contra Sideral Sideral Por lo que es que 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 Ya Ya Pero eso también Están weando No le subieron al bait Weon Hasta que hace 9 ¿Cómo? De Medellín Las mamarratas Oye pero weon ¿Qué está pasando en Perú? ¿Por qué? Aló Hasta que hace 9 días Sideral Confirmó La chocada